¡Suscríbete! 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 A la dulce aclaro, sonríe nuestro Señor Es mi esperanza, contento y confío Les tengo que aclarar a mí, les llevo no vestir Es nadar, la rensa es posta un canto Es nadar, ya ve que somos infantis Es nadar, alegre, celebre Nadar, el jollos, naixement Siempre de siempre, votamos las dos Es nadar, la rensa es posta un canto Es nadar, ya ve que somos infantis Es nadar, alegre, celebre Nadar, el jollos, naixement Siempre de siempre, votamos las dos Oú, 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 o ¡Escaradá! 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 ¡Suscoz a un par! ¡Escaradá! ¡Y a veces nos limpa! ¡Escaradá! ¡Alegre cerebro! ¡Escaradá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!